hoy me tomo el café fuera, tengo que ir a comprar una estufa llevan ahí como cinco minutos, no sé quién queda para hablar en un garaje mirad, este es mi día a día, como entro yo por aquí, si no me entra ni la pierna que sí a ver, dejo el café aquí y ahora entro yo por aquí ya está, miren el café es increíble que siguen hablando todavía bueno, como os dije, es muy importante ponerse en música siempre yo como ya sabéis, soy un chico que le gusta la música relajante dijo un día del parking de donde trabajo, pero el parking de casa no es que sea mucho mejor mira qué curva, salí sin estrellar el coche, eso merece un brindis mirad, hay una cosa que siempre me pasa cuando vengo al parque principado a comprar algo, que es que siempre vengo cuando hay caravana suerte que hoy tengo café es que mirad qué pedazo de cola hay y esto es el principio, todavía queda un buen cacho para llegar al centro comercial al parking, recién llegué, recién me vuelvo os podéis creer que vengo a comprar una estufa y vengo sin el dinero de comprar una estufa suscríbete lo que no me pasa a mí no... pasan que me cosas, o sea, cosas que me pasan he venido ya con el dinero y me he dado cuenta al llegar aquí de que he venido sin carrito así que tengo que salir problema, yo no tengo ni puta idea de cerámico, fluido, térmico bueno, ya lo compré, que sea lo que Dios quiera o sea, mejor es que hay que montarlo, que aquí estamos, en Ikea mira cómo saco yo esto de aquí espera, si hay que devolverlo, ya estaría ahora las patas en esta vía son todo impedimentos y el reconsejo de hoy, cuando no tengas destornillador, usa un cuchillo me he quemado he venido ya a casa, he terminado de trabajar no sé si os habéis dado cuenta de que he mandado un mensaje subliminal en medio del vídeo ¡Suscríbete! es que me he mirado un vídeo en YouTube de cómo hacer crecer tu canal de YouTube ¿os dais cuenta que digo YouTube en vez de YouTube? YouTube, YouTube, YouTube bueno, esa gente que dice YouTube, YouTube, YouTube esa gente que... la cuestión es que... tenéis que suscribiros y darle a la campanita para que os avise cuando subo vídeo que Dios decía eso de repente sorprender con suscríbete y darle a la campanita espero que haya surgido efecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!